Saludos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Espero que muy bien y que se reciban muchas bendiciones a través de esta palabra viva del Señor. Mateo 19, del 13 al 15, nos dice así Dejen a los niños y no les impida que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Entonces el Señor Jesús se impuso las manos sobre los niños y se fue. Palabra del Señor. Vean que importante es dejar que los niños se acerquen hacia el Señor Jesús. Pero ¿de qué trata? ¿Cuál es el trasfondo de esta temática del Señor Jesús? Fíjense que mi hijo, mi hijo Iván, tiene apenas 8 años y en una de esas veces que estuvimos en la Eucaristía, en el momento de la paz, se acerca al sacerdote y le susurra algo al oído. Lo que le susurra al oído es, quiero sentarme a su lado, en frente del altar. El sacerdote con mucho gusto lo subió, lo sentó y terminó toda la Eucaristía con mi mansito sentado al par del sacerdote. Ya en la casa, cuando estuvimos platicando con él, le preguntamos que qué se sentía estar ahí. Y él contestaba que se sentía muy bonito y que se sentía como el rey. Y es que el niño, la inocencia del niño, las ansias de un niño de poder estar transparentemente delante del Señor Jesús son ilimitadas. Definitivamente que se sentía como rey, porque al final de cuentas somos sacerdotes, reyes, profetas. Piensa entonces por un momento usted, ahí en su casa, donde está, donde quiere estar, cuál es el lugar que usted quiere estar. ¿Quiere estar delante del Señor? ¿Quiere estar en el mejor lugar para escuchar al Señor? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es el que tú te mereces? ¿Cómo te sientes entonces cuando estás en ese lugar? Piensa por un instante en Marta, María, ¿recuerdas? Cuando María estaba a los pies del Señor Jesús escuchando la palabra del Señor y Jesús decía que era el mejor lugar para poder escuchar la palabra del Señor. Ese es tu lugar, es el lugar que te mereces, es el lugar que tú necesitas, el que necesitamos todos. Así que, actuar hermanos. Hasta pronto. Ese es tu lugar, es el lugar que te mereces, es el lugar que te mereces, es el lugar que te mereces.